¡Hey! Muy buenos días, mis niños. Espero que se encuentren súper, súper bien y ya listos para trabajar y para iniciar una semana nueva de trabajo. Yo soy Miss Andy y les agradezco mucho, mis niños, que me hayan enviado sus evidencias porque la verdad es que están trabajando súper, súper, súper muy, muy, muy bien. Muy bonito. Los felicito y muchas gracias a sus mamitas y a sus papitos por todo el apoyo y por mandarlas evidencias en tiempo y en forma. ¿Ok? Entonces vamos a darnos un fuerte aplauso para comenzar la semana con la mejor actitud, ¿verdad? El viernes pasado nos vimos, me dio mucho gusto vernos. Espero que hayan descansado y tenido un excelente fin de semana. Y pues, bueno, mis niños, hoy es lunes 7 de junio del 2021, ¿de acuerdo? Y para comenzar nuestra semana y nuestro súper pase de lista, quiero que me digan una palabra que empiece con la letra E, ¿de acuerdo? E de Elsa, ¿de acuerdo? Entonces ustedes tienen que pensar ya su palabra, ¿eh? Muy bien, comenzamos. Sofie, Alexis, David, Enis, Alonso, Mati, Vale, Fatih, Gael, Sandino, Didier, Pati, Patricio, Max, Jimenita, Hanna, Jacobo, Roberto, Jessy, Nico, Isabela, Maximiliano y Ana Pau. Excelente, mis niños, dijeron muy bien sus palabras, que empiecen con la letra E, ¿verdad? Yo soy Miss Andy y Miss Andy dijo Elsa. E de Elsa, de Estrella, de Escalera, de Lote, de Enis, de Eric, de Epazote, de Espejo, ¿verdad? Muy bien, dijimos muchas palabras que empiezan con la vocal E. Muy bien, mis niños, pues ahora sí, manos, manos a la obra. Y el día de hoy vamos a trabajar en nuestro Teddy Prescritura. Así que vámonos corriendo por nuestro Teddy Prescritura para trabajar. Ya tenemos nuestro Teddy Prescritura. Y nos vamos a ir de volada, de volada, de volada, de volada a la página 119. Y dice, salió en la U, salió en la U, en su bicicleta a buscar a Marilu. Remarca con lápiz los ejercicios de prescritura de la vocal U, procurando hacerlos tú solo en el último renglón. Como ya somos grandes, pues ya podemos trazar, ¿verdad? Ya se nos hace muy, muy fácil trazar. Muy bien, mis niños, pues vamos por nuestro lápiz y lo vamos a tomar correctamente de pinzita con pulgar, índice y cordial. Muy bien, yo aquí voy a tomar mi plumón rojo para que puedan ver ustedes cómo trazo la vocal U. Lo tomo de pinzita y empiezo a trazar. Salió la U, salió la U, salió la U, salió la U, salió la U. Andar en bicicleta como tú. Muy bien, ya remarcamos las vocales U, mayúsculas, que estaban ahí en nuestro poder, en nuestro telí, perdón. Ahora vamos a trazarlas solitos. Recuerden que es muy fácil, como si fuera una sonrisa la U. U, U, perfecto. Como si fuera un columpio la U. U, 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 u de uña. U, 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 u de ula, ula. U, 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 u de uva. Muy bien. Y así trazamos la vocal U y esta es nuestra primera actividad del día de hoy. Vámonos a la segunda actividad del día de hoy, que es muy, muy similar, o casi cualquiera. Y nos vamos a ir a la página 120 y dice, Sale a la U para que la trace y remarque y me quede tan bonita como tú. Remarca con lápiz la letra U mayúscula, procurándola hacerla solito en el último renglón. Con una actividad opcional, dice, reconoce su trabajo y esfuerzo y participación, a fin de favorecer su autoestima. Esta actividad es para los papitos. Siempre hay que reconocer a nuestros pequeñitos todo su esfuerzo, todo su trabajo que hacen, ¿verdad? Diciéndoles palabras bonitas y que los motiven. Entonces, esa tareita es para los papitos motivar a sus pequeños para que realicen sus actividades, porque les queda maravillosamente bien. Pues bueno, mis niños, vamos a tomar nuestro lápiz, yo aquí voy a tomar mi plumón, ahora verde, lo tomamos de pinzita y remarcamos. Remarco la U, U, remarco la U, remarco la U, remarco la U, tan bonita como tú, remarco la U, 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 tan bonita como tú. Ahora están listos para remarcar la U, ahora están listos para remarcar la U, ustedes solitos, hacerlas solitos, perfecto. Pongo mi lápiz en un puntito, bajo, curva y subo, U, otra vez. Pongo mi lápiz en un puntito, bajo, curva y subo, U, otra vez. Pongo mi lápiz, bajo, curva y subo, U, muy bien. U, 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 U de Úrsula, U, 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 U de Ulises, U, 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 U de Uruguay. ¡Perfecto! ¡Muy bien, mis niños! Así trazamos nuestras vocales U mayúsculas. Decimos ¡perfecto! Vamos a dar un fuerte aplauso y un gran, gran abrazo porque lo hicimos ¡genial! Y así terminaríamos nuestras dos actividades correspondientes al día de hoy, mis niños. Y pues bueno, así finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Espero les haya gustado, hayan trabajado muy bonito, y como cada lunes, hoy toca un cuento. Así que para finalizar la clase, escogí este cuento, Los Tres Erizos. Y dice... Los Tres Erizos. Unos erizos salen de su casa. ¡Qué buena mañana! ¡Buscan qué comer! Aquí están los erizos. Dicen... ¡Ay! Han encontrado un hueco en un seto. Entran en el huerto. ¡Qué desfachatez! Ya vieron. Y ahora dice... Se hacen una bola y ruedan por el suelo. Pinchan las manzanas. ¡Son para comer! Roban con descaro, chilla una corneja, al verlos salir sin prisa a los tres. Y los tres erizos vuelven a su casa, pensando en manzanas sobre su mantel. Ya las han comido. ¡Qué ricas estaban! Y caen dormidos los tres a la vez. ¡Ay! Mis manzanas. ¡Me las han robado! ¡Lejos en el huerto! ¡Grita una mujer! Tocan las campanas. Salen a buscarlos, mientras los erizos roncan a placer. Buscan y no encuentran dónde se han metido. Comienzan el invierno y no se dejan ver. No se ven sus huellas. Hay que regresar. Pero en primavera ya se enterarán. ¡Es la primavera! No lo han olvidado. Vuelven a buscarlos. Los quieren aprender. Y los tres erizos ya se han despertado. Sus lindos hocicos asoman al sol. Cuando de repente los han encontrado. Allá dice uno. Son aquellos tres. Grasna la corneja. Los han atrapado. Lloran los erizos. No los dispareis. Bajad los fusiles. Mirad en el prado. ¿No es eso un manzano? Dice la mujer. Fueron los erizos. Quienes me plantaron. Les hablé el manzano. ¿Y los matareis? Pues unas pepitas pequeñas tiraron. Cuando celebraban un rico festín. Y con las lluvias de primavera. El de marzo. Nacilló el manzano en este jardín. Bajan los fusiles. Bien avergonzados. Mientras los erizos bailan a sus pies. Les tienden en las manos. Y los decoran. Para agradecerles su buen proceder. Y los tres erizos celebran contentos. Y siguen bailando al anochecer. Y por lo mismo colorado. Este cuento se ha acabado. Espero les haya gustado mis niños. A veces esta moral. Perdón. Este cuento nos deja la moraleja. De que a veces piensan las personas que estamos haciendo las cosas mal. O nos aprovechamos. ¿Verdad? Pero pues a veces nuestros actos. Piensa la gente que hacemos actos mal. Pero no. Sabemos que estamos haciendo bien. Porque sabemos que va a tener una recompensa satisfactoria. Aquí dudaron de los erizos. ¿Verdad? Pensaron que se habían robado las manzanas. Y que ya no iban a devolver las manzanas. Y que habían dejado todos los árboles de manzanas. Los pelones y nada. Pero ellos a comérselas dejaron las semillitas en el jardín. Y de ahí volvieron a nacer los manzanas. Entonces tuvieron una buena acción. ¿Verdad? Comieron. Pero también sembraron los arbolitos. ¿Verdad? Así como ustedes sembraron su plantita. ¿Verdad? ¿La recuerdan? Si la tienen. Todavía comentenme cómo va su plantita. ¿Qué le pasó a la plantita? ¿Si creció? ¿Si se secó? ¿Qué le pasó a esa plantita? ¿De acuerdo mis niños? Pues bueno. Soy Miss Andy. Los quiero mucho. Cuídense. Bye.